¿Qué tal amigos? No ente aquí Miguel97 y bueno en esta ocasión estamos de regreso con este hermosísimo juego que se llama The Rise of Tomb Raider Que bueno ya lo tenemos un poquito de lado pero saben los motivos Y bueno ya estamos aquí de regreso, bueno lo vamos a quitar porque no nos interesa Ah, diablos Ok, listo El profeta, muerto a manos de la orden de la trinidad Si bien recuerdo que creo que si estoy en lo correcto es el hecho de que, bueno, permita Listo, esperemos que así ya esté mejor, pero así ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, bueno ya estaba olvidado el juego y bueno ya está De regreso Uy, tú de tu mamá Eso me dio un susto como no tienen ni idea Había olvidado la gráfica del juego Eh, sí, el juego Y... Está bastante bien Están usando explosivos para entrar Uy, 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 uy Eh, y ahora como un carajo llego Podemos subir por aquí, ¿no? Pues tal vez no Eh, tiene que haber una forma de soltar esa vieja plataforma Listo Y me imagino que tenemos que sacar Ay, ya esconde Pensé que era Para que salga más agua y podamos Llamarnos Espero que funcione Yo también Ok Y como saben, es un juego de exploración Que esconde muchos, muchos misterios Al igual que Un Charter Un Charter O Quiero Ay, con la E, con la E, con la E En serio, en serio Este juego No sé por qué Deje de jugar Bueno, sí, sí No sé por qué Me tardé tanto en volverlo a traer al canal Esperemos que ya el audio se escuche mejor Por cierto, por cierto Hablando de audio Una disculpa En el directo de ayer Eh, de The Walking Dead El final No recuerdo a partir de qué tiempo Pero No fue al final exactamente Más bien fue a partir como de la mitad Desde que fue al baño A partir de ahí Increíble Lo logramos, papá Después de eso El audio se escuchaba De La Fregada Entonces Una disculpa por eso No Pues No lo había notado yo Ya hasta que La tumba del profeta Llega hasta la parte superior Ah, ahí arriba Ok Eh, eh Pregunta ¿Cómo llego allá? Tengo que llegar más arriba Tal vez si subo El nivel de agua Ok, ok 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 Sí, este El audio se escuchó Muy feo Una disculpa por eso Eh Fue mi Mi teoría acerca de 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 qué pasó con el niño Que traía Clementine Ok Vamos a hacer Ah, ok Tengo que subirme ya Ok, perfecto Perfecto Me agrada que recuerde Los controles Ok Ok Uh Salgar Perfecto Ahora de aquí Uy Tengo que ir Hacia ¿Dónde? Hacia acá Me imagino Perfecto Aquí tenemos Lo primero Haciendo Unos pequeños salientes Para poder Escalar Ah, sí Uh Qué bien Aún recuerdo Un poquito Los controles Eso me agrada Bastante No Subimos Uh Eso es Ya casi no logramos Bien Coloquen las últimas Caras Normalmente Están a punto de entrar Ok Estamos buscando La tumba Del profeta Si Bien recuerdo Y tal parece Que hay otra Este Secta Ah Es una trampa ¿Verdad? Aquí la brincamos Tal parece Que hay otra secta Buscando La tumba Tengo que subir El nivel de agua Ok Dispulamos ahí Tenemos que llegar allá Perfecto 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 Que la secta No recuerdo Como se llama Un monedito Este siempre Nos viene bien ¿Para qué? No tengo ni idea Ok Aquí nos tenemos Que subir En Sube 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 No me lo puedo creer Ah Sube Ok Ok Listo Muy bien Muy bien Imagino que tenemos Que brincar Hacia acá Si pudiera subirme Esa barra Que si puedes Joder Se imaginan Si no hubiese Nada de agua Del otro lado Uh Creo yo Que este juego Es donde El personaje femenino Se maltrata más Ya que Bueno Es una exploradora Nuevamente Todo esto De la exploración Me imagino Que conlleva Cierto riesgo En ese sentido Wow Había olvidado La textura O más bien El cómo interactúa En sí Las texturas Entre sí Porque Está El personaje Como puede ver Acaba de Caer en el agua Y completamente Ella se humedece O sea El reflejo Que hay en En su piel En su ropa En el cabello No se notó tanto Está vacía No No De qué me perdí Hey Es aquí abajo Ok Estas personas Son de la secta La cual Quiere impedir Que se sepa La verdad Sobre profeta O algo así Preparen las cargas No recuerdo muy bien Creo que se se llama La trinidad O algo así No recuerdo No recuerdo O a lo mejor Es de otro juego La tumba del profeta Después de tanto tiempo ¿El artefacto? Adentro Espero Wow También reciben crucifixiones Porque Ábranla Con cuidado Podría ser Muy peligroso Oh es cierto Que estamos buscando Un artefacto ¿Un artefacto? No tengo ni idea ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente Sospecho que ya lo sabes La trinidad ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé De qué estás hablando No juegues conmigo Tú nos trajiste Este lugar Escucha Estaba vacía Cuando llegué aquí No había ningún cuerpo Y definitivamente Ningún artefacto Sigo diciendo Que me agrada Todas las texturas Texturas Perdón Excepto Las texturas Del cabello Uy ¿En qué momento Se lo quitó? ¡Abajo! Ok Creo que es momento De correr como loco ¡Ay! ¿En qué momento Se salió? Uh Corre, corre, corre No soy muy bueno Con el arma Y correr Ah bueno Por eso no había necesidad Eh Por ahí Uh Espérate Que nos caemos Corre, corre, corre Eh ¡Uy! ¡Muérdete, maldita sea! Oh, tranquila, tranquila, tranquila Mujer Wow, 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 wow Oh, en una de esas Donde hubiese quedado aplastada ahí Uh Wow, 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 wow Corre, corre, corre No me imagino Qué buenos En el caso Se ha de ver dado Con la caída De su vida Eh La textura del agua No me agradó ahí ¿Qué es esto? Disculpen si escuchan Un pequeño ruido de música No sé si se vaya a alcanzar A notar Pero tal parece Que hay unos músicos Acá fuera de mi casa No sé por qué Pero tampoco me interesa Tal parece Que Estamos en nuestra casa Permítanme ver Si se puede subir Un poquito más Este Lo que vendría siendo Las texturas O la gráfica Personalizado No Suave Es muy baja Baja Media Vamos a dejarla En alta No muy alta Atrás Listo Listo Continuar Eh Yo como que Casi no veo Muy bien la diferencia Wow Sí que le cambió La diferencia En el cabello Joder ¿Hallaste la tumba Del profeta? Sí Pero me siguieron ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar La trinidad Intentaron matarme ¿Qué diablos Está pasando aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que iban Tras la fuente divina ¿El artefacto Que buscaba tu padre? Hay más Encontré este símbolo En la tumba Sabía que lo había visto Antes Me estaba enloqueciendo Ahí caí en la cuenta Lo había visto aquí En uno de los libros De papá Escucha esto La ciudad perdida De Kitesh Se cree que desapareció En Siberia En algún momento Del siglo XII La leyenda dice Que en la víspera De la invasión De las hordas mongolas La ciudad se hundió Bajo un lago ¿Qué tiene que ver Con el artefacto Del profeta? Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina Está escondida En las ruinas De Kitesh Esperando ser encontrada Entonces debo ir ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo Si esa cosa Pudiera revelar El secreto De la inmortalidad Eso Eso lo cambiaría todo La enfermedad El sufrimiento La muerte Se irían ¿Te estás escuchando? Jonah Pasamos por muchas cosas juntos Sabes que allá afuera Hay mucho más Esto podría ser real No me importa Si es real Ya perdí demasiados amigos No quiero perderte A ti también Papá nunca hizo La conexión con Kitesh Renunció a todo Por esto Incluso a ti Ya deja de culparte Por lo que pasó Cabo su propia tumba No puedo renunciar a él No ahora Es todo lo que tengo ¡No es verdad! Si te quedaras quieta Por cinco minutos Quizá lo notarías Wow ¡Diabros! Ok Te parece que nuestro personaje Está obsesionado No he jugado Los anteriores Tomb Raider O Rise of Tomb No sé Si se llaman así Pero definitivamente No los he jugado No sé En sí Cómo vaya su historia Con esta O si son historias Completamente diferentes En cada uno de los juegos Tengo entendido Que son varios juegos Tengo entendido que son varios juegos Joder Joder Lora ¡Claro! ¡No! ¡No! Suelta el libro No puedes detenernos Ok Tal parece que Ese hombre pertenece a la Trinidad Mi hermana ¿Qué vamos a hacer? Yo los lleve ahí, Jonah Si la fuente divina es real Debemos encontrarla primero Ok Así que vamos a Siberia Perfecto Bienvenido, mon chéri Ok, regresamos Regresamos al principio Clara, ¿me estás escuchando? Encontré un refugio ¿Jonah? Wow, ¿cuánto rasgo nos? Jonah Si puedes escucharme Vuelve Por favor, no intentes buscarme Tengo que hacer esto sola Tengo que hacer esto sola Es lo que más me fascina Es lo que más me fascina del juego Ok Un lugar donde refugiernos Podemos ver que estamos muertos de frío Bueno, un personaje Muévete Yo nunca he estado en la nieve Siendo sincero Me gustaría Un campamento viejo ¿Dónde? Ah, aquí Bien 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 Vamos a encender una fogata Pregunta Traemos ser y Si una y una fría consigue recursos para construir una fogata Y un refugio Cero de tres Ok Ahí ya tenemos a los tres Ah, ok Básicamente vamos a buscar este Tronquitos o palitos de madera Bien Esto podría funcionar ¿Dónde los guardas? Es un misterio Toda la noche Debo reunir más Si, ya se Tranquila Desde AK-3 Está seco Puedo quemarlo Espero Ok, el otro está bien Una presa fresca No tiene carne Pero quizá haya algo que pueda usar De vuelta al campamento Ok, vamos de regreso al campamento Nunca he estado en la nieve Pero me han contado De que sí Sí es muy frío Ahora Imagínense En esta tormenta De nieve Por suerte Este es un videojuego Y Ok Bueno, vamos a encender Nuestra fogatita Y vamos a Sigo Prontando ¿Cómo diablos La vamos a Encentar Wow En un dos por tres Se montó una casa Bueno, cabañita ¿No? Ah Estamos registrando Las ruinas En las montañas Si el artefacto Está ahí Lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto Tendremos esta situación Bajo control Bien La Trinidad Tiene fe en ti La Trinidad Lo que más me gusta De un videojuego ¡Un arco! Siempre he querido un arco Cuando tenga dinero Me compraría Voy a necesitar un arco más potente Ok, vamos a Desearía que este dolor No me resultara tan familiar Es como si mirara Un antiguo adversario A los ojos Quiere derribarme Que permanezca tendida Y espere mi final Pero no lo haré No puedo Hay algo aquí Debe haberlo De lo contrario La Trinidad No estaría En este infierno Congelado Solo espero Que Jonah Este bien Que haya encontrado Una forma de regresar No No podía arriesgarme A que me acompañara No de nuevo El dolor de perderlo No podría soportarlo Este es mi camino Y solo mío Eh, se tardan mucho en cargar Aquí podemos cambiar Los atuendos Hay siete atuendos Diferentes O al menos Los que tengo yo Pero cual Eh, no Ese no me gusta Oh, este se ve interesante No le podemos dar No Pero me gustó más Este de acá Nos quedamos con este Perfecto Magnifi Eh, inventario Habilidades Que tenemos aquí De habilidades Eh, matar Cazador Eh, dice Al saquear Obtienes una posibilidad De recuperar Frechas De los enemigos Eliminados En tu arco Oh, esa está Bastante buena Aquí recibe menos daño Eh, creo que Lo mejor De momento Sería esto Mejorar las capacidades De resistencia Solamente teníamos un punto Para mejorar Bueno, vamos a darle Atrás Listo Para usar Campamento Ah, el campamento Nos sirve para este Tipo de interacción Perfecto Ahora tenemos Ahora tenemos que salir A buscar Recursos Ok Dice Las plumas Para mejorar Armas Y frecar flechas Perfecto Esto simplemente es para subir Más ramitas Usa madera noble Para mejorar Armas En el campamento Y fabricar flechas Oh, perfecto Fabricar flechas Se nos viene de poca Ah, vi algo ahí arriba Ok Eh Lo que estoy viendo Puros lugares Por donde trepar Ciervo, 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 ciervo Conejo, conejo, conejo Estos recursos De Nos vienen bastante bien Genial Tenemos ahí Una paloma ¿Cuántas flechas tengo por Ciervo? Nos llevamos más Varitas Ok Eh Ahora lo que tenemos que hacer No tengo ni idea Qué es lo que tenemos que hacer Por aquí parece que puedo subir Ok Subir Oh Estas ruinas Mongolas Mapa Uh Genial Aquí vi un ciervo A lo cual me interesa Eh Cómo lo digo Que se escuche tan feo Eh Ayudar Listo Listo Había uno más grande Creo Creo Entonces podemos subir por allá Pero primero quiero bajar por mi Presa ¿Qué tenemos del ciervo? Damos una flecha Pieles Ok Ahí está el otro ciervo Listo Uh Somos unos expertos cazando La Trinidad Están aquí Oh Comando Me escuchan Oh Ay mierda ¿Qué diablos fue eso? Creo que Fue un oso Ok Eh Primero tenemos que investigar Toda esta zona ¿Qué encontramos aquí? Vamos a ver Durante un año cabalgué con un ejército de mongoles Ok Más de la historia Bueno No exactamente No sabemos qué es Aquí tenemos más ramitas Por cierto Recogimos un mapa ¿No? Oh Mejor dicho Tenemos el mapa Vamos a hacer Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Lo que dio los es? No tengo ni idea Nos muestra los lugares importantes Por ejemplo Nos dice que Tenemos una nota por acá Otra por acá Notas por aquí Por allá Por Acuya Aquí No hay forma de marcar No hay forma de marcar A misión Como duro Cerra Que tal parece que de este lado Hay una cueva ¿Qué podemos encontrar en esta cueva? No me da No me da Confianza Confianza Cres una para recolectar ¿Qué es esto? Magnesita Una magnesita Para fabricar municiones especiales Explosivos Aprendí lo posible Aprendí lo posible Eso no nos interesa De este lado Hacia aquí Más Perfecto Esperemos que no todo el juego Se trate de recolectar Tenemos que seguir avanzando En la historia Que es lo importante Creo yo que estas partes De recolectar Las voy a dejar Muy aparte Yo ya Explorando Y todo eso El mundo abierto Ya lo hago yo Pero Aún así Tengo que Que O sea Ahora si Una corona De uno de los príncipes De Kiev ¿Cómo pudo Terminar aquí? No sé Pero es de oro ¿Verdad? Dime que es Ay perdón Dime que es de oro Ah unido Y ahora Por eso se debe Para tomar Ah aquí Oh Creo que ya lo pasamos ¿En serio? Eh La nieve Retrasa Ok Vale Eh No sé Hacia donde vamos Ni lo que Oh vale Aquí es donde estaban Los De la trinidad Un maldito oso Ay Corre 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 Oh Brinca 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 Por aquí Por aquí La nieve Nos retrasa Joder ¿En serio? Un maldito oso Disculpen si estoy callado Me puse nervioso ¿Qué tenemos que hacer? Eh ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Águale Nuestro personaje Lara Crossfoot Creo que es uno de los personajes O al menos en este juego En muchos que he visto Creo que es el personaje que más daño recibe Wow Bueno obviamente hay de acción y todo eso Pero bueno Acción en el sentido de pelea Como tal No cuenta Lo que es esta y un charter ¿Irás otra vez a una aventura? Sí La mayor de todas Pues yo creo que debería ser tu ayudante Ah ¿De verdad? Bueno Nada me gustaría más que tenerte a mi lado Pero este negocio es Es muy peligroso Lara escúchame Algún día Tú dejarás una gran huella en este mundo Y estaré muy orgulloso de ti Dame un segundo cariño Tengo que responder Tengo que cubrir esta herida Ah Hablando de curar Hay recursos curativos Ok 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 perfecto Aquí nos señalan Ah perfecto Estas hojas deberían contener la sangre Necesito un vendaje Hojas Wow Una instalación de la guerra fría abandonada ¿Qué demonios hace la eternidad en este lugar? No hay ventas Con eso basta Perfecto Very good Más ruinas mongolas Parece que el camino atraviesa todo Tengo que librar a ese oso Encuentra una forma de derrotar al oso Ok Una forma de derrotar al oso Una pistola Si me dan una pistola Yo con eso tengo Yo no tengo ningún problema Si me dan una pistola Estos hongos Son amanitas tóxicas Debería poder fabricar un veneno con ellos Ok Oh Subí por puro instinto aquí Imagino que por aquí te puedes subir ¿No? Listo Todavía recuerdo Algunos teclados Algunos No sé ¿Para quién me puedo deslizar? Ah Esta ruina me pareció interesante Escritura mongola No le encuentro sentido Ok Entonces Busquemos algo más Ah Cierto Tenemos que buscar Hongos Ok Pero ya entré La cueva Ah Aquí hay hongos Vale 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 Listo Ya tenemos para hacer Creo que aquí adentro había otro Si aquí están Ya tenemos suficientes ¿No? Para hacer flechas Dice Encuentra Tela Tela Pregunta ¿Y cómo fabrico las flechas? Tela ¿Dónde encuentro tela? Tal parece que ya Ay Qué bueno que Me llevo esto Por si nos hacen falta Después Menos mal que nos pusieron Este Buscador ayuda Porque si no En estos momentos Ya estuvieron Puedo hacer algo Con todo esto Debería volver Al campamento Y probar ¿El campamento? ¿Dónde está el campamento? Campamento Pero antes Eh, no lo alcanza Oh ¿No? Me llevo esto Nunca está de más Llevarse unas cuantas ramitas Creo que el campamento Estaba en esta dirección Ciervo 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 No hay manera De que lo tire Todavía Flecha Concuerdo Campamento Está hasta Ay Joder Está bien lejos Lejos Quitaos 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 ¿Qué es eso de ahí? Oh Más hongos Esto nos viene Bastante bien Interactar con el campamento Vale Vamos a fabricar Flechas ¿Cómo? Municiones Flechas Venenosas Tenemos Dos Monesas Equipamiento Vale Necesito mejorar Fuerte Al Cancelador Vale Este es de recursos Esto no se Agua muy bien Cómo manejarlo Armas Arco No podemos mejorar Nada En este Sí El mango Bueno Ropa No Listo Pregunta Debo descansar Ok Bueno Ya son Escúchame Este hallazgo Es muy importante Me interesa un carajo Mi reputación No intentes amenazarme Después de todo lo que Hola Hola Papá ¿Qué pasa? Son tontos Estás asustándome Estoy cerca Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que te detengas Que seas mi papá otra vez Sofía Sigue adelante Vamos Son nuestros Corre Vamos Creo que nos descubrieron ¿Dónde diablos estamos? ¿Dónde diablos estamos? Todos los equipos Reporten su situación Cambio Encontramos otro Campamiento por aquí La fogata aún debe estar caliente Debe estar cerca Cambio Todavía hay interferencia Quédese cerca Tenemos que Encontrarnos Antes de que Organicen otro ataque Comando Vamos a dispersarnos En busca del rastro Entendido Pero parece que se retiraron El objetivo principal Es encontrar al equipo Dex Ok Leches perfecto Bueno ya sé que empezaba Un poquito de acción Pero vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Porque debo preparar Todo para el día de mañana ¿Qué dirán? Y ustedes dirán ¿Pero qué pasará El día de mañana? Pues mañana Es el especial De navidad Y es un directo Bueno Ya 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 Contaré De qué se trata Pues no es nada Del otro mundo tampoco Pero Para pasarnos La viene un rato Así que Mírenlo No se lo pierdan Y esperamos Que ya se escuche Bien este micrófono Y si no De momento No creo que se escuche Tan mal Creo que Está bastante bien Es parecido al anterior Que tenía Pero en fin Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí Son 40 minutos Vaya 20 minutos Y una hora más Bueno en fin Voy a tratar de subirlo Más seguido Porque en serio Es una historia Que realmente quiero terminar Y me gustaría Ver hasta el final Y espero que ustedes Están bien Y la gráfica Woo Historia Woo Y lo demás Woo Bueno en fin Nos vemos en el siguiente Capítulo Ya saben Suscribiros al canal Y dejad un pequeño Me gusta al video Hasta la próxima